Se agarra uno, dos, tres, y cuatro. Muy bien. Técnica imparable de Cintia. Esa es la tienda que se despliega en dos segundos. Cuatro de lado. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Muy bien, Cintia. Pero no tienes que estar adentro. Así, lo saques. Corte, corte. No, hasta que la dobles. Mira, ya tienes el círculo hecho. No encontré cinco. Estos son míos. Oye, me faltan dos euros. Si encontramos dos euros, son míos. Ahí había más dinero. Bueno, ahora, hacemos otro círculo. Ay, mi flecha. Una flecha neolítica. Ya que tenemos los círculos, los empalmamos. Eso. Ahí vas. Eso, casi. Muy bien. Perfecto, Cintia. Corte. Auxilio. Ya vas. Ya. Casi. Ya está. A ver, ya me hice bolas. A ver. Bueno, vamos a acampar aquí hoy otra vez, ¿o qué? Ya viene la lluvia. Apúrate. La tienda me empuja. La panza. Auxilio. Órale. Yo casi quiero hacer un círculo. A ver, círculo. Mira. Círculo. Ahí tienes las indicaciones. A ver, círculo. Ah, casi vas. Está bien. Ya, tú ya tienes tu círculo. Muy bien. Es que es como mi sombrero. Sí. Yo tengo un sombrero parecido. Claro. Ahora. Ahora torcer. Sí. Sin romper la tienda, por favor. No, sin estar adentro tampoco. Te voy a dar un tip. Se agarra del lado del azul. Que está de este lado. La marquita azul. ¿Todo es más azul? No, la marquita azul en la orilla. ¿Esta? Estas dos tienen que estar una enfrente de la otra. Y de ahí se agarra para torcer. Ok. Ya diste un gran paso. Es fácil. Se llama. Sierra fácil. Ahora ya no sé cómo torcerla. Tuércele. Tú tuerce. A ver. Tiene que caber aquí. No es del mismo tamaño. Ah, no. Hay que torcer. Ahí vas, ahí vas. ¿No se rompe? No. Bueno, normalmente no. Pido un relevo. Bueno.